Yo solo quise querer Yo solo quise quererte Yo nada te pude dar Yo nada pude ofrecerte Solo quería tu vida Para vivirla contigo Quisiera darte mi vida Que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida Que motivaras mi vientre Que quise motivarte todo Quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos Motivar un tiempo nuevo Y que motivo a motivo Nace así un motivo nuestro Yo solo quise, quiero Y siempre voy a querer Que me motives a motivarte Hola Quiero que tú me amanezcas Quiero que tú me das noches Quiero que tú me hagas tuya Quiero que tú me derroches Solo quería tu vida Para vivirla contigo Quisiera darte mi vida Que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida Que motivaras mi vientre Quise motivarte todo Quise motivarte siempre Quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos Motivar un tiempo nuevo Y que motivo a motivo Nace así un motivo Nuestro Motivame, baby